La 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 No depende, de que mas lejos esta, de que mas cerca este, o si Agni, Víctor, Víctor, se como el bebe Si tu quieres carne, te la voy ahora, partete sola, partete sola, del volumen de la canchola Porque tú no eres sacañado por la obra Vamos a hacer un bebé Pa' todos los negros bembones Vamos a hacer una fiesta Pa' todas las gatas bembonas Pa' que se besen los bembones Pa' que se besen las bembonas Si ya la fiesta está completa Comamos, chégate, chégate, boom Conmigo no hay inventos que el bebé te no se pare Pa' todos los morirnos y las gatas a bajar Va, talla, talla, si quieres que esta sale Rompe cadera y rico, no pares Me la salgo, aquí la pongo, yo, yo Loca, loca, tú, loco, loco, yo La noche completamente le contó Que esta poesina se emboló Chupa suavecito pa' que te reprenda Chúpame la bemba Chúpala hasta abajo pa' que te la sienta Chúpame la bemba Llevo tu hombre pa' que te asombre Yo sé que lo tuyo no tiene nombre Dame tu bemba y vírate al revés Dale la compota, bebé Yo lo que quiero es una mamá Que tenga la bemba de rana Que me diga cosen las camas Uy, pa' que me quite las ganas Y yo lo que quiero es una mamá Que tenga la bemba de rana Que me diga cosen las camas Uy, pa' que me quite las ganas Vamos a hacer un bembé Pa' todos los negros bembones Vamos a hacer una fiesta Pa' todas las gatas bembonas Pa' que se besen los bembones Pa' que se besen las bembonas Si ya la fiesta está completa O mamá Llegate, llegate Chupa suavecito pa' que te reprenda Chúpame la bemba Chúpala hasta abajo pa' que te la sienta Chúpame la bemba Si estás a pagar Quiero que te encienda Chúpame la bemba Vamos a darte duro pa' que tú me entiendas Chúpame la bemba Chupa suavecito pa' que te reprenda Chúpame la bemba Chúpala hasta abajo pa' que te la sienta Chúpame la bemba Si estás a pagar Quiero que te encienda Chúpame la bemba Vamos a darte duro pa' que tú me entiendas Chúpame la bemba Hola que estoy Con gana y sin gana Voy a poner la rola pa' ti Yo, yo lo que quiero es una rata Chúpame la bemba Chúpame la bemba Chúpame la bemba Chúpame la bemba Cativo Music Chúpame la bemba Chúpame la bemba Gracias por ver el video.